4 años de cárcel para Miguel Ángel Flores por la tragedia del Madrid Arena. La Audiencia Provincial de Madrid lo considera máximo responsable de la muerte de cinco jóvenes durante una macrofiesta de Halloween el 1 de noviembre de 2012. La sala condena a Flores por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y 29 de lesiones, y absuelve a los responsables del equipo médico Simón Viñals y su hijo Carlos, así como al ex jefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo. Una sentencia que Gerardo Viada, abogado de la familia de Catia Esteban, ha valorado así. Me sorprende la absolución de los doctores Viñals, es un poco sorprendente desde mi punto de vista. Pero la absolución de las familias, de los médicos, a las familias les va a doler, yo estoy seguro de eso. No solamente de mi cliente, sino de las demás. Los abogados del resto de víctimas del Madrid Arena emitirán su opinión sobre la sentencia una vez que la hayan leído íntegramente, lo que les llevará un tiempo, ya que consta de 677 páginas. Con todo, el tribunal recuerda que la resolución no es firme y contra ella cabe interpelar recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el plazo de cinco días.